desde este canal siempre hemos apostado por una vida sencilla lo que conlleva a una vida feliz y para eso tenemos que mejorar muchas cosas ese es el motivo de que hoy tengas ante ti 11 hábitos en que considero imprescindibles para alcanzar mejoras en nuestra vida creo firmemente que hay que simplificar nuestra vida al máximo para concentrarnos en lo más productivo y cuando utilizo la palabra productividad no es en términos económicos sino que tenemos que ser productivos en todos los campos de nuestra vida desde el amor hasta las amistades pasando por nuestro tiempo libre por ello tienes ante ti algunos consejos que te podrán ayudar a encontrar un camino mucho más corto para alcanzar esos beneficios vitales el primero de los grandes hábitos en es evitar la multitarea en la vida actual y en el mundo occidental muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a dejarnos arrastrar por la realización de varias tareas a la vez y hace tiempo que la ciencia ha demostrado que nuestro cerebro es incapaz de funcionar con destreza en el modo multitarea el investigador david mayer afirmó que la multitarea humana es una mera ilusión nuestro cerebro sólo es capaz de prestar atención a más de una tarea si éstas están total o parcialmente automatizadas y no son del mismo orden por ejemplo hacer la comida y escuchar la radio en el resto de ocasiones lo que hacemos es ir saltando de forma rápida y secuencial de una tarea a otra por ejemplo si nos centramos demasiado en una tarea visual se reduce la conciencia de los estímulos relacionados con otros sentidos no te ocurre responde a esta pregunta te sientes identificado con algunos de estos comportamientos comer mirando el teléfono móvil ver la televisión respondiendo mensajes hablar con un compañero en el trabajo mientras contestamos un email hablar con nuestra pareja con el odio puesto en el partido que hay en la radio o en la televisión preparar la cena mientras ayudamos a nuestro hijo con alguna tarea tarde o temprano tu pareja acabará por decirte me estás escuchando o te darás cuenta de que le has dado a la tecla y envía un email con faltas de ortografía y frases sin sentido hay que acabar con esto está claro que la llegada de nuestras vidas de la tecnología actual nos ha complicado mucho las cosas y los teléfonos móviles se han convertido en los demonios de nuestra paz interna multitud de notificaciones que no nos permiten centrarnos en nada de lo que estamos realizando estos artefactos tienen la prioridad nuestra vida y nosotros lo permitimos estar a varias cosas a la vez no nos permite disfrutar de esos momentos que nos merecemos en paz y tranquilidad y tampoco nos ayuda a mejorar nuestros rendimientos en otras actividades que requieren toda nuestra atención la multitarea nos impide centrarnos y se refleja en una gran pérdida de eficiencia cognitiva y relacional un estudio realizado por los psicólogos david strayer y fray dreus de la universidad de yuta dictaminó en el año 2006 que el uso del teléfono móvil mientras conduces es tan peligroso como conducir ebrio tenemos ya claro que la multitarea no es buena nuestra vida está en juego ha llegado al momento de finalizar determinadas conductas que no nos ayudan a tener una vida sencilla ejecutar varias tareas en paralelo es poco eficiente y muy estresante lo óptimo es concentrar nuestra atención en una cosa para a continuación realizar otra tarea un proverbio se dice cuando camines camina cuando comes come si jugamos con nuestro hijo hagámoslo para que sea un momento memorable de calidad sin interferencias si comemos disfrutemos de cada sabor de cada textura de cada color y no lo perjudiquemos con interferencias de otro tipo y si hablamos con alguien prestemos toda nuestra atención a esa persona ya nos tocará nosotros hablar después permíteme una propuesta realiza una lista con 10 cosas que puedes hacer para evitar la multitarea y luego dedicar el tiempo necesario de una en una para apartarlas de tu vida busca una vida sencilla debemos estar completamente presentes en todo lo que hagamos será un gran paso para alcanzar una vida seno hábitos en número 2 hasta que no termines una tarea no pases a la siguiente cuando nos concentremos en una tarea debemos terminarla no dejarla a la mitad para empezar un nuevo proyecto si nuestra mente insiste en abandonarla debemos hacerle saber que no le haremos caso aplicando el primero de los hábitos en hagamos una única actividad a la vez concentrando toda nuestra atención a ella y después no pasemos a una tarea nueva hasta que hayamos finalizado la que estamos realizando funcionar de esta manera nos irá conduciendo a una auténtica paz interior se en gran parte del estrés que la gente siente no proviene de tener demasiado que hacer proviene de no terminar lo que empezaron david allen hábitos en número 3 no tengas prisas ve lentamente ya sabemos cómo tenemos que funcionar con los dos primeros hábitos en el modo única tarea y finalizando la por encima de todo esto nos aliviará mucho apartando el estrés de nuestra cabeza pero es importante que no nos apresuremos pues si lo hacemos estaremos indicando a nuestra mente que la siguiente tarea es mucho más importante que la que estamos realizando y de esta forma perderemos la concentración dividiendo nuestra atención entre lo que estamos realizando y lo que haremos a continuación además al no estar enfocados en ella quizás no logremos una realización excelente de la misma vayamos sin prisas no dejemos que nuestra mente vaya a la velocidad que quiera vayamos nosotros a la que necesitamos para percibir de esta manera nuestra felicidad interior quizás uno de los pasos para salir de una crisis existencial sea el de permitirnos ir un poquito más despacio y amainar nuestros pensamientos no crees camina despacio por la vida al único lugar que tienes que llegar es a ti mismo el cuarto de los hábitos se reduce tu nivel de actividad no se trata de que no hagamos nada vamos a hacer cosas pero no todo el tiempo de esta forma el desempeño en la realización de las cosas que hagamos será mayor quizás podemos ver todas las tareas que haremos a diario y prescindir de algunas seguro que el mundo no se acaba y casi con total seguridad empezarás a vislumbrar un poquito más de luz al final del túnel de la creación de hábitos en reducir nuestra actividad incrementará nuestro nivel de paz interior hábitos en número 5 no programas actividades una tras otra necesita respirar entre cada tarea de esa forma si la primera necesita más tiempo de realización podremos dedicárselo sin subir nuestro nivel de estrés es la forma de hacer para no tener esa sensación de que vas todo el día con lengua afuera podemos decir que no programar actividades muy cercanas una a la otra es nuestro colchón de tranquilidad lo importante es la creación de hábitos para poder funcionar así en próximos vídeos haremos una guía definitiva de cambio de hábitos te lo recomendamos estés atento a nuestro canal hábitos en número 6 crea tu propio horario para tener una vida sencilla nos vamos a sentir mucho mejor cuando seamos capaces de asignar una rutina a nuestras actividades diarias la idea es que creemos un tiempo determinado para realizar una tarea específica te das cuenta que los niños desde que son bebés necesitan rutinas para comer dormir y otras actividades según crecemos nuestra mente se apodera de nuestro reloj biológico diciéndonos no te hace falta una rutina tú eres muy inteligente y puedes funcionar a tu libre albedrido crea su error tu vida empieza a desmoronarse y empiezas a ir corriendo como pollo sin cabeza de un sitio hacia otro crea una rutina mínimamente flexible para que no te esclavices con ella y tu vida mejorará un sumatorio de rutinas nos abrirá el camino a una vida más en hábitos en número 7 descubre el poder que tiene realizar un ritual quizás tú ya tengas algún ritual y no lo sepas por ejemplo algo que haces antes de ducharte por las mañanas o por ejemplo lavarte las manos antes de cada comida bien pues lo que se trata de provocar más de esos rituales porque lo que consigue un ritual es preparar al cerebro para saber cuál es el siguiente paso que va a dar es decir cuál es la tarea que le precede eso nos ayudará a enfocarnos en la siguiente actividad creemos nuestros propios rituales y ellos crearán una vida sencilla y feliz hábitos en número 8 sirve a los demás y hazlo con una gran sonrisa normalmente nos pasamos el día sirviendo a otros compañeros clientes jefes familiares quizás la pregunta que hay que hacerse es la siguiente lo hacemos porque tenemos que hacerlo o realmente nos satisface servir si nuestra respuesta es la primera de las opciones tenemos que plantearnos cambiar nuestra realidad interior el deber y el tener que son dos grandes aniquiladores de nuestra felicidad si logramos modificarlo mentalmente por un quiero daremos un gran paso de gigante hacia nuestra felicidad interior habremos ayudado a transformar nuestra realidad y si encima lo hacemos con una sonrisa nuestro día mejorará notablemente sonreír y ser amable con todo el mundo ayuda a mejorar la vida de los que te rodean de esta forma también nos introduciremos más fácilmente en la creación de una vida zen real hábitos en número 9 elimina todo lo innecesario de tu vida el ser humano es capaz de tomar decisiones de una manera inteligente o al menos eso se supone saber discernir entre lo importante y lo accesorio es fundamental para vivir una vida sea en plena por eso y para mejorar la experiencia del momento zen es muy interesante que lo hagamos con la mochila vital más ligera que tengamos recuerda que vinimos a esta vida sin nada y nos iremos sin nada pero nos pasamos la vida acumulando cosas cuál es el motivo no es una contradicción hay que definir qué es lo importante en nuestra vida tanto en cuanto a los objetos que nos rodean como a los pensamientos ideas recuerdos y obligaciones que tenemos en nuestra cabeza quizás lo que sea importante para mí no lo será para ti tenemos actividades irrelevantes hacemos cosas pues es lo que se espera de nosotros cercenamos nuestra libertad y llenamos nuestra mente de objetos de basura que no necesitamos vinimos a esta vida sin nada y no seremos sin nada pero nos pasamos la vida acumulando cosas te invito a reflexionar sobre esta gran contradicción vital busquemos nuestras actividades vitales esas que te insuflan vida y desahogamos de las insustanciales creemos nuestros hábitos en para amplificar nuestra esencia no es necesario vivir como un monje zen pero quizás sea bueno que reflexionemos para recordar que hay muchas cosas en una vida sencilla que no son necesarias y eso nos acercará a una vida zen hábitos en número 10 encuentra momentos de meditación dentro de tus rutinas diarias no es necesario que para meditar acudamos a un templo podemos hacerlo en cualquier instante de nuestra vida solo hay que querer hacerlo el resto vendrá por sí solo realizar nuestras tareas domésticas pueden convertirse en una pasarela a nuestro conocimiento interior de hecho son partes importantes de la vida de un monje zen limpiar recoger ordenar puede ser parte de la meditación concéntrate en ellas hazlas pausada y plenamente y además de tener un hogar más limpio y confortable tu vida cambiará plenamente si además eres capaz de hacer esas tareas con una sonrisa y dando gracias por la oportunidad que tienes para estar contigo mismo en meditación mientras las haces todo será más poderoso hábitos en número 11 vive el momento de forma sencilla este momento que tienes justo aquí y ahora es el único momento que tienes absolutamente garantizado es la vida en sí misma liberate de aquello que no sea necesario o esencial para cada uno esto será diferente familia lectura ejercicio o los amigos pueden ser algo esencial en tu vida decide que es lo más importante para ti y hazle hueco en tu vida eliminando lo que no sea esencial y disfruta de cada instante de cada olor sabor sensación justo aquí y ahora es el único momento que tienes absolutamente garantizado es la vida en sí misma no lo olvides espero que estos 11 hábitos en te ayuden a organizar mejor tu tiempo tu vida y tu felicidad si te gustó este audio dale clic en me gusta compártelo y no olvides suscribirte también déjanos tus comentarios para yo saber que te ayudó y te sirvió este vídeo te habla alejandro paez te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto te envío un próximo vídeo te envío un próximo vídeo